las mejoras está bien seguir una yo entiendo que queráis saber los números porque está bien tener una aproximación pero no hay un número exacto entonces si te pasa que te sobra comida en la partida y no te das cuenta durante la partida al verla dices ostras que tenía 16 y la siguiente pues en vez de tener 16 ten 14 un ejemplo si ves que te sobra mucha de donde chuan a ver como que hacemos con armenios ¿dónde está? creo que no encuentro los ciegos vale tengo el oro alante dislike creo que los ciegos van a estar aquí no es bb es shuan pero no sé no sé si es chino o vietnamita están muy lejos los ciegos otro dislike al mapa los armenios son los que pueden hacer tres especiales no torres especiales no los armenios tienen a ver los vietnamitas sí tienen otro jabón creo que de las japonesas Corea China es la que más fácil se me hace reconocer la coreana la coalición y el la 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 ah la 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 Voy a hacer... Yo creo que es... No sé qué nos puede hacer con Corea, no sé. ¿No habría que ir defensivos? No se me ocurre otra cosa, la verdad. Hace apertura de hombre de armas. Y luego nos adaptamos. A lo mejor está jugando con China. Ah, incluso. ¿Me juega con Lin Yuan B o qué? Vamos al ataque. Vamos a hacer el hacha. Es una de... Ser de tres. Está haciendo scouts otra vez. Sonadito a los scouts este señor. No sé si los launchers va a ser buena idea. Pero bueno, nosotros hemos venido a jugar. Voy a jugar el launchers, Gary. Quita a la gente de manera... Estos van a abrir más rápido que inmediatamente. Dicho esto... Mirad qué leche le voy a meter al muro. Voy a colar con el scout. Zero danger. Si me ataca el scout... No sé si me ataca el scout. No sé si me ataca el scout. Chs... y pobre scouting y a jugar full full longsor gerry es una buena acción porque como ha abierto scouts hay decisiones de que funciona más que él no se va a esperar que tenga más ya me presento con 4 guerras y tal con fletching y le empiezo a romper todo con 5 espadas largas los edificios vuelan ¿por qué esta? no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Te acerco de mano? Lo normal es que él suba antes que yo Es la castis ahora mismo Tal y como está yendo la parche No, 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 no Son problemillas No, no, no Estamos bien, eh Estamos bien, la presión está ahí Hemos destruido muchas cosillas Esto me va a lipear Esto me va a lipear Esto me va a lipear Creo que me va a querer atacar así Me voy a tener que poner aquí unos berries Cuando suba Casti Pero ya está fuerte No se queda Hausen, ¿no? Se ha hecho mil casas para demoledarse Así que Hausen a mí que no se va a quedar Esto lo voy a poner aquí Porque por aquí puede que me ataque Yo os he dicho que los espadas largas parece que no, pero... Parece que no, pero pegan, eh Voy a hacer guardia urbana porque estoy completamente abierto No te apuntas No te apuntas Esto es Mardor de Almadura. Esto es Mardor de Almadura. Esto es Mardor de Almadura, por favor. Esto es Mardor de Almadura. 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 Estamos Mardor de Almadura. Estamos Mardor de Almadura. Estamos Mardor de Almadura. Estamos Mardor de Almadura. Esto es Mardor de Almadura. Esto es Mardor de Almadura. Tenemos Mardor de Almadura. Tenemos Mardor de Almadura. Tenemos Mardor de Almadura. Esto es 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 Mardor de Almadura.